Es un problema latente la población canina que deambula por las calles de Girón. Para afrontarlo, se creó una ordenanza. Es una ordenanza que nació de parte del Ejecutivo, de parte del Alcalde, presentada por el anterior procurador síndico. Estamos avanzando, estamos avanzando. La ordenanza fue aprobada en el año 2018. A decir de la encargada del cuidado canino, el proyecto de fauna urbana inició hace algunos meses. Lo que hemos avanzado por el momento es la inscripción de las mascotitas y las campañas de concientización que teníamos previstas realizar con anterioridad. El alcalde había ofrecido un albergue para los perros sin dueño. A decir del concejal Ávila, está incierta esta oferta. Hemos llegado y estoy prácticamente convencido, el centro de acogida no va a ser la solución. Vamos a tener que en vez de invertir en un centro de acogida, el GAN municipal tendrá que decidir en campañas más fuertes de esterilización y en campañas más fuertes todavía de concienciación. Pero la responsable del cuidado canino dice que se podría dar si existen de 50 a 100 canes en estado de calle. Está planificado en el proyecto que estamos desarrollando hacer un levantamiento de catastro, que más o menos esto sería un censo de mascotitas en donde nosotros vamos a conocer la realidad de nuestro cantón. Si tenemos mascotas en la calle y si estas mascotas tienen dueño o son netamente de la calle. Si un número es alto, podríamos ya considerar la construcción de un centro de acogida temporal. Pero por el momento la prioridad es el censo. Pero por cuestiones de contratación por parte de la universidad, ya que esto se está realizando en convenio con la Universidad de Cuenca, por contrataciones de personal, lo que es el levantamiento del catastro canino se va a realizar hasta el próximo año. Según la planificación, el censo se va a ejecutar en base a una encuesta. Van a haber más o menos de 10 a 15 preguntas. Esto luego se va a sacar unas estadísticas, entonces más o menos sabremos ya la cantidad de mascotitas que tenemos en el canto. Se preguntará a los dueños de mascotas mediante zonas y al azar, tomando un muestre. Realmente sería un poco bastante fiable, ya que estadísticamente esto tendríamos, siempre en estadística se tiene que tomar muestras, no se puede tomar a toda una población, ya que la obtención de datos sería bastante confuso. Quienes incumplen con las normas de tenencia de animales, dirán la verdad. Bueno, yo tengo un poquito ya de experiencia, como le mencioné anteriormente, yo ya he estado realizando las descripciones de las mascotitas. Hasta el momento lo que es conmigo no hemos tenido inconvenientes en cuanto a la verdad de la información que me han brindado. Ha transcurrido un año desde la aprobación de la ordenanza y no se ven los resultados. Exactamente, yo creo que como ciudadanos todos estamos esperando ya respuestas, pero también tenemos que tomar en cuenta que también lamentablemente se vino esta enfermedad, hubieron actividades que se pospusieron. En todo caso, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora se hubiese hablado con anterioridad. Entonces, para hoy hubiésemos tenido ya estadísticas de lo que es el levantamiento del catastro y hubiésemos hecho todas las campañas de concientización en escuelas y colegios que se tenía previsto. Mientras tanto, quienes se sientan afectados por los perros deben actuar conforme a la ordenanza. Lo que nosotros hemos estado haciendo cuando han venido personas con este mismo temor, nosotros les pedimos que hagan la denuncia correspondiente. Y luego nosotros acudimos al lugar, hacemos la inspección o caso contrario, le notificamos al propietario de la mascota que guarde a su perrito, que tenga la bondad de que lo guarde porque puede causar daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!